La revisión de la actual Ley de Envases de la Unión Europea pretende reducir la producción de envases y embalajes y fomentar la reutilización del packaging existente. Los objetivos son Reducir para 2040 los residuos de envases en un 15%, tanto por persona como por Estado miembro. Obligar a las empresas a utilizar envases reutilizables o rellenables en un porcentaje determinado de sus productos. Prohibir ciertas formas de envasado, como los envases de un solo uso en alimentos y bebidas de restaurantes y cafés, los envases de un solo uso para frutas y hortalizas y los envases miniatura de los hoteles, entre otros productos. Que los envases sean completamente reciclables en 2030. El diseño de los mismos, por lo tanto, deberá adaptarse. Si existiesen envases que no pueden cambiar de material, la Unión Europea ha planteado la creación de sistemas obligatorios de depósito y devolución para botellas de plástico y latas de aluminio. En Capsa Packaging supimos escuchar las necesidades de las personas y fuimos los primeros en buscar alternativas sostenibles a uno de los packagings más comunes, las cajas de cartón. Con el nuevo diseño buscamos no solamente que el material se pudiese reciclar, sino que se reutilizase, tanto por parte del cliente como por la empresa. Con esta idea mente nació Capsa 2 en 1, la caja más eco-friendly del mercado. Su diseño elimina la cinta adhesiva, causante de que las cajas no se puedan volver a usar porque te obliga a romper sus solapas. Y la sustituye por solapas que ayudan a cerrar y abrir la caja sin dañarla, para que se use las veces que se quiera.